Música 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 Aunque mis ojos No se puedan ver Que puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rosa serlo Sé que estás aquí Oh Oh Corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Puedes sentir Tu majestad Tú estás aquí Y le doy gracias Y le doy gracias Y le doy gracias Y que Dios le dé fuerza Y lo fortalezco más En su vida Primero Todo Tema Tema Gracias por ver el video.